Vamos a seguir hablando de esta serie que hemos titulado Edificando en el amor, verdad, esta serie que ya tiene algunas semanas, verdad, y que, y bueno, pues, este, Dios nos ha estado hablando acerca de la estructura, verdad, del amor, el cimiento, el amor, y yo quiero hablarle en esta, en esta noche acerca de el amor cristiano, verdad, del amor cristiano, y, y la idea es que usted y yo comprendamos la eminencia del amor en la relación de Dios con y el ser humano, verdad, y en las enseñanzas de Jesús, cuando vemos las enseñanzas de Jesús, verdad, podemos ver cómo Jesús nos hablaba a través de ellas, de ellas, y todo lo que nos hablaba lo hacía con qué, con amor, sí, y aún, aún hasta en la disciplina, aún hasta en la exhortación, aún con todo, todo esto, siempre va, verdad, este, cubierta por amor, y, y así es como Dios nos habla, así es como Dios nos trata, así es como Dios nos exhorta, nos exhorta, nos anima, verdad, nos confronta con su palabra, pero todo lo hace con amor, y, y esto es lo que queremos comprender en esta noche acerca del amor cristiano, no, y hay un versículo en la Biblia, en Juan capítulo 13, verso 35, si usted me hace el favor de acompañarme, este, vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 13, verso 35, vamos a ver qué, Dios nos quiere hablar, volteé a ver el reloj y dije, ah, ya me pasé de la hora, no, es que esto no lo han cambiado, son las nueve, diez, allá arriba, y yo dije, y ya me pasé. Bueno, entonces, este, Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, los unos con los otros, este es un, esta es la famosa regla de oro, verdad, también, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, los unos con los otros, y bueno, Jesús, a través de sus enseñanzas, verdad, provocó la más grandiosa de las transformaciones del mundo, en su mentalidad, y en sus leyes, y entre muchas enseñanzas, resalta el amor como la base de la convivencia humana, en la familia, en la iglesia, y en la sociedad, en general. El amor que Jesús enseñó, es un concepto muy elevado, pero posible de practicar, porque muchas veces decimos, híjole, es que es bien tremendo, no, pues es que el amor de Jesús, bueno, pues es que él era el hijo de Dios, y, bueno, pues, este, como hijo de Dios, él podía, verdad, este, amar, y podía, este, de verdad, este, perdonar a los que le ofendían, y podía, este, pasar por alto todas las ofensas y todo lo que le hicieran, pero bueno, el amor que Jesús enseñó, nos enseñó a través de su palabra, si es cierto, es un concepto muy elevado, hablando del amor, pero es posible de practicar, de verdad, de hecho, él mismo mostró en su propia experiencia cómo llevarlo a la práctica, y es lo que vamos a ver a través de la palabra, y eso nos anima a pensar que el amor es posible, que el amor es posible, y que es la solución a tantas situaciones de odio e injusticia que se viven a niveles individuales y sociales, o sea, vemos que lo que le hace falta al mundo es amor, pero también esto ya ha llegado a la iglesia cristiana, verdad, y a los cristianos, ha llegado también esa parte difícil de compartir, de convivir y de expresar, que se llama el amor, y bueno, vemos, este, una clase de amor, verdad, en el amor de Dios, vemos el amor, ágape, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor, Mateo capítulo 5, verso 38, Mateo 5, 38, ¿ya lo tiene? Bueno, qué rápido, pero bueno, este, el amor, dice, 538 de Mateo 5, dice lo siguiente, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Y bueno, vemos en Primera de Corintios, vaya conmigo los primeros versículos, ¿verdad?, de Primera de Corintios, estamos hablando cómo Dios tiene un amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios es el amor ágape, ¿verdad? Y vea lo que dicen los primeros versículos de Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjese, ok, dice, vaya al verso 13 y dice, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjese, ahí nos está hablando acerca del amor, el amor ágape, y bueno, el significado del amor ágape se ve más claro, ¿verdad?, al compararlo con varios tipos de amor, mientras que el español, aquí en español, usted y yo hablamos español, ¿sí o no? Sí, ¿verdad?, usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando. En el español, fíjese, en el español sólo cuenta con la palabra amor, sólo una palabra, mientras que en el español sólo cuenta con la palabra amor, fíjese, para describir todas las experiencias afectivas de los hombres, el griego contaba con una palabra diferente para describir cada tipo de amor. Amor, usted y yo usamos la palabra amor en todo, en todo, por eso se ha desvirtuado muchas veces esa palabra, ¿verdad?, cuando la decimos, y ya a veces no es ni muy creíble cuando nosotros hablamos de la palabra amor, porque con la misma palabra que usted dice, amo mi perro, con esa misma palabra ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, con esa misma palabra ama a Dios, ama su coche, ama su casa, ama su colchón, ama su cama, ama sus pantuflas, ama la comida, ¿verdad?, o sea, es la misma palabra que utilizamos para todo, el amor, el amor, ¿qué más amo?, ay, cómo amo a los amigos, ¿verdad?, que muchas veces entre ahí las amiguitas, principalmente las amiguitas, ¿verdad?, porque en los hombres no es muy usual que se pongan ahí en el face, ¿verdad?, ay, ¿cómo estás?, te amo mucho, darling, ¿verdad?, un hombre a otro hombre, pues no, ¿verdad?, es medio raro todavía, ¿no?, pero al único que le podemos decir que lo amamos como hombre, ¿a quién es?, a Jesús, y no se oye mal, se oye bien, ¿verdad?, pero las mujeres sí son más dadas ahí, ay, te amo mucho, te amo mil, ya ve cómo hablan ahora las chavas fresas, ¿no?, te amo mil, adiós, no cambies, bye, ¿verdad?, te amo mil, y entonces así es su manera de expresarse, te amo mil, y este, y utilizamos la palabra amor, amor, y amor, y amor, y oye, y este, oye esto, ay, cómo lo amo, ay, cómo amo, ves a un artista y, ay, yo amo a Chabelo, por ejemplo, ¿no?, bueno, por decir algo, bueno, pues es que Chabelo es el mero mero con los niños, y los niños le dicen a su papá, ay, papi, yo amo a Chabelo, ¿verdad?, este, algunos, algunas jovencitas, ay, yo amo a Justin Bieber, ay, yo amo a Ricky Martin, ¿verdad?, y este, a lo mejor ya los de acá de nuestra edad, ay, pues yo amo a Agustín Lara, y ya los que estamos acá de, ya Pérez Prado y puras de esas cosas, ¿no?, pues bueno, pues es que ya cada quien de acuerdo a su edad ama al artista que le tocó vivir, ¿no?, este, yo amo a Ray Kohn, porque con esas canciones yo bailaba ya en las fiestas, así, cuando tocaba la del mar o Tico Tico, todas esas canciones, ¿verdad?, que, de el amor, pero fíjese, cómo desvirtuamos la palabra amor, amor, por eso le digo, usted vea, ay, cómo amo a mi perro, ¿qué diferencia hay en la palabra amor cuando usted dice, amo a mi perro y cuando dice, amo a Dios?, la palabra es la misma, ¿estamos de acuerdo?, la palabra es la misma, pero el amor es diferente, pero a veces no lo sabemos expresar, porque dice la Biblia, si me amarais, si amamos a Dios, ¿qué?, ¿qué debemos hacer?, ¿cómo?, no le oigo, guardar, no, guardar, ¿qué?, su palabra sí, pero guardar, ¿qué?, los mandamientos, también su palabra, claro, pero más así, más específico, si amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos, entonces, mire, y en el griego, pues existe el amor apasionado, el amor apasionado o amor eros, este es el amor físico entre sexos, el amor patriótico de una persona por su nación, la ambición de una persona por poder, por riquezas o por fama, es el amor eros, existe el amor afectivo o amor estorque, este es el amor que existe entre padre e hijo y entre ciudadanos leales y sus gobernantes, fíjense esta palabra, también existe un amor atractivo, el amor que aprecia, este es el amor fileo, el amor de un esposo y una esposa por cada uno, de un hermano por otro hermano, de un amigo por los amigos más queridos, es el amor que valora, que hace que algo o alguien signifique mucho para alguien, y hay un amor desinteresado y expiatorio, o amor ágape, el amor ágape es el amor de la mente, de la razón, de la voluntad, este es el amor que hasta ama a una persona, aunque esa persona no merezca ser amada, que realmente ama a la persona que es completamente indigna de ser amada, ese es el amor de Dios, el amor ágape, en nuestros tiempos la palabra amor ha perdido sentido, mucho sentido, se usa con tanta frecuencia y en forma indiscriminada que llegamos a confundir su significado, el amor del que hablamos es algo más que el amor entre una pareja y es algo mayor que el que comúnmente se da entre amigos, en la mayoría de los casos el amor que se declara depende del atractivo físico, ay, yo como amo a ese muchacho, ni lo conoce ni nada, pero físicamente lo ve, dice, ay, yo lo amo, oye, pero ni lo conoces ni nada, no, pero cada vez que lo veo yo, ay, se me derrite la piel de tan solo verlo y como lo amo, o sea, está bien, es una cuestión que depende del atractivo físico. Algunos dicen, ¿verdad?, el coche, ¿cómo amo mi coche? Híjole, yo amo mi coche, la verdad, no, no, es que el color que tiene, no, no, tal y como yo lo quería, yo estoy enamorado de mi carro, estoy enamorado de mi carro, lo amo, amo, amo a mi carro, así, entonces, es un amor de la conveniencia material. Y luego después, ay, cómo amo a mis amigos, cómo amo a mis amigas, y es un amor de la correspondencia de ser amado, es decir, amamos a quienes nos aman y somos indiferentes a los demás. Este es el amor, ¿por qué?, amor, ¿por qué? O sea, te amo porque eres bueno, te amo porque eres atractivo, te amo porque eres agradable, te amo porque eres inteligente, te amo porque eres rico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la Biblia la palabra utilizada es agape, amor, agape es un amor incondicional, podríamos decir que es amor a pesar de, un amor a pesar de, te amo a pesar de que no me ames, te amo a pesar de que me causes daño, te amo a pesar de que no me des nada. Esta es la forma en que Cristo nos amó y nos ama, al grado, al grado que estuvo dispuesto a entregar por nosotros su vida. Ese es el amor al que estamos llamados usted y yo. Por eso dice Jesús que amemos a nuestros enemigos y hagamos bien a quienes nos hacen mal. El apóstol Pablo hace una descripción de esta clase de amor en Primera de Corintios 13, que lo vimos, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es paciente. Ahora que estuvimos en una de las casas de oración, se acercó un pastor a hablar conmigo y me decía, pastor, ¿le puedo pedir un consejo? Y le digo, sí, claro, ¿verdad? Con todo gusto. Fíjese que, pues hay un hombre ahí que nos está atacando, la verdad, a mi esposa, a mi esposa y a mí, y está hablando en contra de nuestra persona y nos está difamando con la gente, porque, bueno, él tomó otro tipo de doctrinas que actualmente están muy de moda, ¿verdad? Que dicen que son los elegidos y que no sé qué. Dice, entonces tomó esa doctrina y ahorita nos está atacando y ponen el Face ahí muchas cosas en contra de nosotros, en contra de la iglesia y esto y lo otro. Dice, entonces mi esposa y yo estamos muy molestos, la verdad, mucho, muy molestos, la verdad. Y queremos ir a hablar con él. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos sugiere usted? Y yo le dije, yo no iría, yo no iría. O sea, si tú ves la Biblia, le digo, de Jesús hablaron cantidad de cosas, pero cantidad. Y sin embargo, dice la Biblia que cuando era ofendido, ¿verdad? Cuando era ofendido, cuando era todo ese tipo de cosas, dice que no abría la boca. Entonces, deja que Dios trate con él. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú le amas? No, pastor, ¿cómo le voy a amar? Si mire cómo está atacando. Bueno, entonces, tú dime qué clase de cristianismo es el que practicas tú. porque la Biblia dice que debes de orar por tus enemigos, que debes de amar a los que te ofenden. No, pero no es nada fácil. No, yo no te estoy hablando de facilidades. O sea, yo no te estoy hablando de una facilidad. Yo te estoy hablando de posibilidades. Y, ¿sabe? Esto se da mucho en los cristianos y dentro de las familias, aún en las mismas familias que hay familiares que no se llevan, que no se tratan. Pero le voy a decir algo, ¿no? O sea, muchas veces Dios permite, Dios permite que esos familiares, esos amigos, esas personas que están atacando, que te están diciendo, que te están haciendo, o sea, Dios los está usando para tratar con tu carácter, para saber qué tanto amor, qué tanto amor haga pez el que tú tienes, qué tanto tú practicas la palabra de Dios, qué tanto tú oras por tus enemigos. El otro día un pastor también me decía lo mismo, no, es que fíjate que esta persona que en la iglesia que así, que a esto y que al otro. Y le digo, a ver, a ver, espérame, ¿no te has dado cuenta, no te has dado cuenta que esa persona está siendo utilizada por Dios para tratar contigo? O sea, no, no te has dado cuenta que Dios quiere que tú superes esa parte del amor en tu vida y que, que bueno, que cubras con amor la situación que estás viviendo. y te voy a hacer una pregunta, le decía yo al pastor, ¿tú oras por esa persona? Me dijo, la verdad, no, no estoy orando. Bueno, es el amor a pesar de, a pesar de que me ofendas, te amo, te amo a pesar de que me levantes falsos, te amo a pesar de que no me saludes, te amo a pesar de que me voltees la cara, te amo a pesar de que pienses lo que quieras, digo, date cuenta que Dios está utilizando a esa persona para tratar contigo. Y yo le decía, acuérdate del famoso pasaje de por ahí de una historia de la carpintería, ¿no? Que está el carpintero, ¿quién es el carpintero? Pues el maestro, ¿no? Jesús. Y entonces, la madera, bueno, la madera somos nosotros los cristianos y ahí está en el taller, ¿verdad?, de la carpintería, pero dentro de la carpintería hay muchísimas herramientas alrededor que el carpintero va a usar para dejar un mueble muy hermoso, muy bonito y bueno, a veces la madera está muy áspera, está muy rasposa o algo y el carpintero va por el cepillo y comienza ahí. ¿O no, Chuy? Chuy Barrios porque él se dedica a la carpintería, ¿no? Y así es hasta que y luego le va tocando con la mano y ya cuando lo siente ahí ilícito y todo ese tipo de cosas, sale, pero luego dice ay, necesito ponerle un chilillo, un tornillo aquí en esta parte, agarra al hermano taladro y comienza y lo hace, ¿no? o simplemente va a clavar y por ahí agarra al hermano clavo que de esos hay muchos en la iglesia, hermanos clavos, ¿verdad? Entonces, y lo empieza ahí a poner y empieza a poner y luego ya, pues ya me quedó pero ya con el cepillo ya no porque lo voy a desgastar mucho, voy a agarrar la lijita y agarra a la hermana a la hermana lija y le comienza a dar sus talladitas ahí, una talladita, una talladita y la comienza a tocar y no, le hace falta una talladita y una talladita y ahí y luego el hermano Barnés está y ahí, o sea, estamos, usted y yo estamos en una iglesia, es como si estuviéramos adentro de una carpintería donde Dios permite que seamos tratados y enseñados en nuestra paciencia, en nuestra, en qué clase de amor estamos, estamos, este, llevando, el amor, el amor, este, el amor por qué o el amor a pesar de, el amor por qué, ¿verdad? ¿se acuerda? te amo porque me caes bien, te amo porque me ayudas, te amo porque me gustas, te amo porque me siento bien contigo o el otro, o el otro amor a pesar de, a pesar de que me ofendes, a pesar de que me dices, te amo, y así, mire, cuando, cuando, nos caiga el 20 en esa parte de que a veces, Dios usa, no a veces, siempre Dios usa a las personas para tratar con nuestro carácter, yo le decía a este pastor, date cuenta, date cuenta que esa hermana, esa hermana que está en la iglesia, que te está haciendo la vida difícil a ti, a tu esposa, date cuenta que Dios la está utilizando para sacar lo mejor de ti, para pulirte, para llevarte a un nivel mucho mejor todavía, y a veces nos cuesta trabajo entender esa parte, y siempre, ¿verdad?, decimos, ay, este hermanito, ay, por ejemplo, mire, yo la otra vez lo decía en una enseñanza, aquí hay hermanos que les caemos gordos, algunos de los pastores, y aquí están, y nos voltean la cara, pero yo digo, bueno, Dios lo está usando, para que ore por él, está bien, por algo está aquí, está bien, Dios lo tiene aquí, que bueno, él quiere congrearse aquí, que bueno, por algo está aquí, pero yo sé que Dios lo usa para ahí, para, a lo mejor, quiere pulirnos, quiere dejarnos así bien, bien buena onda, un mueble bien terminado, bien bonito, ¿no?, entonces, así es esta situación, entonces, esa es la parte del amor ágape, es el amor de Dios, ¿a poco usted y yo somos muy buena onda con Dios, sí o no?, ok, a veces no la regamos con Dios, claro, todo, todo mundo, dice la Biblia, no en Santiago, que todo mundo ofendemos, y muchas veces, dice ahí, todo mundo ofendemos, o sea, todo mundo, todos, todos traemos cosas, así como usted tiene que soportar a veces alguna persona, verdad, que Dios está usando, también Dios lo está usando a usted para preparar a otra persona o para pulir a otra persona, porque a veces usted y yo o somos así como medios, ay, este hermano ya, ay, lo veo y se me revuelve el estómago, verdad, y a veces somos usted o yo los que estamos haciendo eso, pero Dios está tratando con otra persona también, pero todo esto es parte del amor ágape, es el amor de Dios, el amor a pesar de, híjole, a pesar de que de que te busco, de que, de que te hablo y no me haces caso, a pesar de que te doy los mandamientos y no los obedeces, te amo a pesar de que, de que esto, y Dios ahí, verdad, dice, híjole, te amo a pesar de, te amo a pesar de, y el amor que nosotros practicamos es, te amo porque, porque tú me das, te amo porque, tú me escuchas, ese es el amor ágape y que, que tremendo el amor de Dios y es el amor, es el amor que Dios quiere que, que, que usted y yo, este, practiquemos, ahora bien, el amor, resume la ley, vaya conmigo a Mateo 22, por favor, yo sé que mientras, estemos hablando, Dios le va a traer gente, Dios le va a traer gente, a su pensamiento, gente con la que, con la que a lo mejor, no está muy bien, pero Dios se la va a traer, para que usted ore por él, orar por vuestros enemigos, dice la Biblia, Mateo que le dije, 22 verso que, 34 por favor, Mateo 22, 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, este es el primero, y grande mandamiento, y el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, de estos dos mandamientos, depende toda la ley, y los profetas, oiga, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿mucho? ¿ama mucho a Dios usted? no se quiere comprometer, porque, dígame, dime cuánto lo obedeces, y te diré cuánto lo amas, ok, amamos a Dios, y qué con nuestros enemigos, qué con nuestro prójimo, ¿qué tanto amamos a nuestro prójimo? Romanos, capítulo 12, por favor, acuérdense, ¿cómo se llama la serie? ¿cómo se llama la serie que estamos llevando? ¿edificando en qué? en el amor, edificando en el amor, ¿qué es edificar? es construir, hacer crecer, eso es lo que significa la palabra, la palabra edificar, construir, engrandecer, levantar, o sea, eso es Romanos, capítulo 12, verso 7, por favor, dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, la ley ha sido hecha, para restringir la maldad del hombre, contra el hombre, si o no, para eso son las leyes, para castigar a quien, a los malhechores, o a los que las violan, entonces la ley ha sido hecha, para restringir la maldad del hombre, contra el hombre, pero si todos los seres humanos, nos amáramos en la misma intensidad, y con la misma pureza, pregunta, ocuparíamos leyes, ¿eh? ¿eh? no, para nada, usted dejaría su computador ahí, con el carro abierto, y nadie se la tocaría, dejaría su iPhone conectado ahí, con el vidrio abajo, para que no se le calentara el carro, pasaría alguien y diría, y diría, ah mira que bonito iPhone, vámonos, pero sobre todo aquí en México, ahora que fuimos a Estados Unidos, llegamos ahí, llegamos a comer, y yo traía mi mochila, ¿no? y este, y yo le decía al pastor, oye, ¿qué onda? ¿aquí no hay paisas? aquí en Estados Unidos, dice, no, aquí hay un montón, ah bueno, entonces déjame llevar mi mochila, porque, no, 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 me dijo, oye, pero, ¿por qué? este, no, aquí es seguro, híjole mano, yo sé que seguro es la muerte nada más, ¿no? pero este, pero así como que tan seguro, me dijo, no, bueno, sí, a veces sí, no, no sabes qué, gracias mano, vente, ya agarraba mi mochila y me la llevaba, me dijo, ¿pero por qué? le dije, es que ya me robaron una, ya me robaron un portafolio con todo habido, y por haber ahí, en menos de cinco minutos, yo le digo a mi esposa, ese fue el bote de leche más caro que he pagado en la historia, por un bote de leche me bajé a una tienda de conveniencia, y en menos de tres minutos cuando salí, ya se habían llevado mi portafolio, ¿no? y un abrigo, y le digo a Leti, este, valórenlo porque es el más caro de la, de la, de la historia, este bote de leche, ¿no? entonces, entonces, la cuestión es esa, ¿no? si, si realmente, todos los seres humanos nos amáramos en la misma intensidad y con la misma pureza, no necesitaríamos leyes, Jesús enseñó sobre los dos mandamientos más importantes, lo que vimos, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo es semejante, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y añade, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, y acorde con todo esto, bueno, pues el apóstol Pablo lo desglosa de la siguiente manera, ¿no? porque el que ama al prójimo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿por qué? porque, pues no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, por amor al prójimo, por amor al prójimo, no vas a meterte con otra persona, no vas a adulterar porque amas a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, lo amas, y no lo quieres ofender, ni le quieres causar ningún problema, porque lo amas, si entendemos el amor de verdad, de esa manera, ¿sabe? las leyes, las leyes para nosotros deberían de estar a un lado, las leyes, o sea, porque si nos amáramos, si de verdaderamente el cristiano amara, no adulteraría, y ahora, hay muchísimos cristianos, que andan metidos en estas cosas, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, entonces en esta sentencia se resume lo siguiente, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, el amor, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, es el amor, por lo tanto, si quieres que tu vida marche bien, querido hermano, querida hermana, necesitamos aprender a amar, necesitamos aprender a cumplir con estos dos mandamientos, y tu vida y mi vida será realmente diferente, ama a Dios y ama a tu prójimo, necesitamos aprender a amar, y le digo, necesitamos aprender a amar, porque tenemos muy desvirtuada y muy distorsionada la palabra amor, de verdad, o sea, por eso, con mucha facilidad le decimos a Dios, te amo Dios, porque con esa misma facilidad, le decimos a cualquier otra cosa, te amo, el amor es una prueba de qué tan buenos discípulos somos de Jesús, vaya conmigo a Juan capítulo 13 por favor, ahí leímos el verso 35 en Juan 13, vamos a leer el verso 14 por favor, Juan 13, el título 34, Juan 13, 34, ¿lo tiene? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Romanos capítulo 5, por favor, Romanos capítulo 5, verso 6, ¿tiene? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios, mas Dios, fíjese, mas Dios muestra su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad es que tenemos un ejemplo impecable, un ejemplo tremendo acerca del amor, el amor agape. a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de todos nuestros defectos, de todas nuestras carencias, de todo esto, Dios nos amó primero, y a nosotros nos cuesta trabajo amar a los demás. ¿Usted y yo? Decimos que somos cristianos, pero le voy a decir algo, si nos declaramos seguidores de Jesucristo, y no sabemos amar y perdonar, en realidad, no le seguimos, en realidad, no somos sus discípulos. le repito, si usted y yo nos declaramos seguidores de Jesucristo, y no sabemos amar y perdonar, en realidad, no le seguimos. En su propia experiencia, el Señor mostró su amor al orar por quienes le estaban crucificando, exclamando lo siguiente, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él cumplió sus propias enseñanzas y probó con ello que es posible llevarlas a la práctica. Su declaración es enfática ahí en el capítulo, en el Evangelio de Juan 13, 35 que leímos, ¿se acuerda el verso 35 cuando dice en esto conocerán todo, todos, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. se sabrá que son mis seguidores si tienen amor los unos con los otros. Entre nosotros debe de haber todos los que nos llamamos cristianos, todos los que nos llamamos cristianos, entre nosotros debe de haber siempre amor, siempre perdón y siempre tolerancia. Si otros cometen errores, yo le pregunto, ¿usted y yo no los cometemos? ¿Sí o no? Si otros cometen errores, también nosotros los cometemos. Por lo tanto, nada debe empañar nuestra comunión. Mire, si usted dice no, no, yo no cometo errores, bueno, más vale que diga que sí los comete porque sí los comete, porque luego después nos queremos adjudicar una bandera así de perfección que no es y Dios trata con nosotros. Le voy a poner un ejemplo, me acuerdo hace muchos años cuando recién, verdad, en algunas ocasiones que mi esposa chocó y luego pues llegó y chocó o me habló, verdad, oye, fíjate que me chocaron y bueno, pues yo tenía una mala actitud y no, qué mala onda, por qué no te fijaste, por qué no esto, por qué no lo otro, por qué esto y ella me decía, ¿tú crees que quería chocar? Pues no, ¿tú crees que lo hice adrede? Pues no, tampoco y no, pero es que mira que no sé qué, ahora hay que pagar el deducible, todo ese tipo de cosas y ella me cambiaba la jugada y me decía, Toño, también tú estás expuesto a lo mismo, no, pero no, es que no sé qué, que guau guau guau, a los tres días ¿quién cree que chocaba? Y nomás como los perritos, ¡au! 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 ¿sabes? El Señor es experto en tratar con cada uno de nosotros, el Señor es experto en tratar con nosotros, por eso es mejor reconocer delante y decir, bueno, si otros cometen errores, también yo los estoy cometiendo o yo los cometo, también los cometemos, por lo tanto, nada debe de alejarnos ni de empañarnos y vamos más lejos todavía, ¿no? Si logramos incorporar el amor como parte de nuestro comportamiento cotidiano en cualquier lugar donde estemos y con cualquier persona, puesto que todos son mi prójimo, la gente sabrá que somos seguidores del Señor, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere, que amemos de esa manera y vemos ahí Pablo, ¿verdad? de cómo habla acerca del amor, la verdad, todo lo que Pablo sufrió, todo lo que Pablo vivió y pasó, ¿verdad? por ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, él pudo decir muchas cosas acerca del amor, él decía cosas que el amor no hace, el amor no hace, ¿verdad? El amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor nunca deja de ser, el amor no hace mal al prójimo, dice Romanos 13.10, vaya conmigo a Romanos 13.10, por favor, véalo. Romanos 13.10, Romanos 13.10, verso 10. Dice lo siguiente, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es que el amor, el amor, el amor verdadero, o sea, el amor ágape, no se origina en la naturaleza del hombre, sino en la naturaleza de Dios. Yo siempre he dicho esa parte, ¿no? Eso que le estoy diciendo ahorita, yo siempre le digo a la gente, mira, el perdón es divino, el amor es divino, o sea, no se origina en nosotros y le voy a decir por qué, no somos tan buenas gentes para perdonar, ni somos tan buenas gentes para amar, ay, pobrecito, es que me ofendió, ay, pero yo voy a orar por él y lo voy a bendecir, no somos tan buenas gentes, la verdad, la verdad, no somos buenas gentes, o sea, no, 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 aunque la Biblia dice que fuimos criados para buenas obras, de verdad, pero todavía nuestra naturaleza, nuestra naturaleza, todavía somos carne y todavía está allí, entonces tenemos, por eso tenemos que ir y depender de Dios y tenemos que tener esa comunión y esa relación con Dios para que podamos alcanzar o entender el amor divino, verdad, de parte de Dios hacia nosotros, como Dios nos perdonó, como Dios me amó a mí primero siendo un pecador, de esa manera yo puedo amar a la persona, yo puedo perdonar a la persona que me ofendió, yo puedo de verdad tener una relación con aquellas personas que dice uno bueno, pues me ofendió, pero bueno, señor, no le tomes en cuenta sus palabras, no le tomes en cuenta y señor, yo sé que él cometió errores como yo también los cometo, señor, y la verdad no somos tan buenas gentes, necesitamos el amor de Dios, por eso Dios es amor, el amor es el rasgo básico de su naturaleza, Dios es amor, la existencia misma del hombre se debe al hecho de que Dios es amor, no al hecho de que Dios creyó ni tampoco tuvo esperanzas en el hombre, no, fue por su amor, por ende el amor que es el rasgo básico de la naturaleza de Dios es muy superior a la fe y a la esperanza, el amor verdadero es un don de Dios un hombre puede conocer el amor verdadero sólo si llega a conocer el amor de Dios cuando usted y yo entendamos perfectamente el amor de Dios lo que Dios ha hecho lo que Dios ha hecho con nosotros de habernos rescatado de habernos salvado de haber ido a la cruz por nosotros a pesar de haber sido pecadores vamos a poder extender ese amor hacia los demás mientras no entendamos el amor de Dios es muy difícil que podamos amar a los demás mientras no entendamos el perdón que Dios nos dio a cada uno de nosotros es muy difícil que usted y yo podamos entender el perdón hacia los demás créamelo la fe surge fíjese la fe surge del corazón del hombre pero el amor el amor lo deposita o lo da Dios al hombre es Dios quien lo derrama en el corazón del hombre aparte de Dios el hombre sólo ama aquellos que lo aman se opone o se aleja aquellos que lo odian un hombre sólo puede amar a sus enemigos con el amor de Dios por lo tanto el amor al ser un don muy especial de Dios es muy superior a la fe y a la esperanza y déjeme terminar con con una historia verídica que yo se la platiqué hace un tiempo pero va acorde a lo que estamos hablando de aquel hombre yo creo que algunos van a recordar a un hombre que tenían preso en una cárcel de Estados Unidos por por haber violado y haber matado acerca de 30 40 mujeres más o menos y este hombre pues las mató las violó las mató y pues las dejaba ahí decían algunos decían que no sabían ni el número que no tenían ni un número exacto entonces las dejaba por ahí verdad en cualquier lado enterradas cuando lo aprendieron este hombre cuando lo agarraron le dijeron sabes que este entréganos dinos en qué parte tú sembraste los cuerpos en qué parte dejaste los cuerpos y el hombre el hombre era muy hermético y decía no sé decía dinos y verdad y lo trataban mal al hombre en la cárcel y decía no sé no sé entonces muchos familiares verdad fueron a pedir permiso a la prisión para ver al hombre y exigirle que por favor les dijera dónde había dejado el cuerpo de su hija y entraban a la prisión y ahí este hombre tras las rejas sentados en su celda y la gente le lloraba y le decía eres un bruto eres un animal dime dónde dejaste el cuerpo de mi hija dinos dónde lo dejaste dime qué hiciste con él y el hombre solamente sentado los veía y no emitía ni una sola palabra de su boca ni una sola palabra salía de su boca solamente se quedaban mirándolos y la gente ofendiéndolo la gente ofendiéndolo eres un animal eres un esto ojalá y te pudras en el infierno ojalá y que te y que la maldición de Tutankamun y ojalá que no sé qué y ojalá y le decían hasta lo que no verdad ahora la gente estaba curándose verdad curándose así dicen los alcohólicos anónimos cuando sacan toda la amargura que traen por dentro la gente llegaba con él a curarse a sacar todo verdad y eres esto y eres lo otro y como que la gente sentía un descanso cuando le decía animal bruto asesino esto ojalá y te vayas al infierno ojalá y que Dios nunca te perdone esto y esto entonces la gente como que se sacaba toda esa parte verdad y era mucha la gente que lo visitaba pero exclusivamente para ofenderlo para ofenderlo porque él no emitía palabra él no decía nada de si los dejé por allá él no hablaba ni una sola palabra nada más los veía y se quedaba callado y la gente le decía di algo di algo no te quedes callado y este hombre se quedaba callado y no decía nada y la gente pues se descargaba toda su amargura pero salía verdad frustrada y a la vez con un descanso de que había dicho hasta lo que no pero en una ocasión llega un hombre un hombre mayor de edad y llega con con el con el asesino y lo ve en su jaula verdad y le dice ¿cómo está? y el hombre se le quedaba viendo sin emitir palabra y le dice yo no vengo a ofenderlo dice yo no vengo a ofenderlo dice yo solamente vengo a decirle que he decidido perdonarlo desde hace mucho tiempo desde que yo supe que usted había sido el asesino de mi hija yo decidí perdonarlo si usted se arrepintió o no se arrepintió ese ya no es problema mío es algo que usted tiene que arreglar con Dios pero yo no quiero estar esclavizado verdad o sea yo no quiero estar amargado ni esclavizado por su actitud yo decido perdonarlo y de verdad y vengo de verdad vengo a perdonarle vengo a decirle que le amo vengo a decirle que Dios le ama y que si usted se arrepiente y le pide perdón a Dios Dios le puede perdonar fíjese si yo que soy un hombre si yo que necesito el perdón de Dios vengo y le puedo decir que yo le amo y que le he perdonado y de todo corazón se lo digo imagínese el amor de Dios arrepiéntase pídale perdón a Dios y él lo puede perdonar y probablemente verdad él le dé la oportunidad de que usted un día esté con él arrepiéntase y dicen que cuando este hombre estaba hablando con el asesino el asesino comenzó a llorar comenzó a llorar comenzó a llorar comenzó a llorar y dicen que de la voz del asesino salió una frase y le dijo al señor este perdóneme perdóneme por el mal que le causé me arrepiento de haberle hecho daño a su hija y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y dicen en la prisión que este hombre al final murió siendo cristiano todo porque un hombre llegó y le habló del perdón y le habló del amor y a veces nuestro nuestro carácter es el enojo la amargura el rencor y todo pero sin embargo cuando maltrataban a Jesús en la cruz y el dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ese es el amor de Dios el que quiere que usted y yo practiquemos y probablemente tienes en tu pensamiento a alguien hazte como este hombre decide perdonarlo en este momento y decir sabes que aunque él se arrepienta o no se arrepienta me haya dicho lo que me haya dicho me haya hecho lo que me haya hecho yo decido amarlo y decido perdonarlo el perdón y el amor no es opcional es una decisión cierre sus ojos señor te damos gracias en esta noche señor te damos gracias señor porque tú nos diste la mejor la mejor prueba de amor señor el mejor ejemplo de amor no lo diste tú señor el mejor ejemplo de perdón no lo diste tú señor y por eso señor tú quieres que nosotros vivamos el amor cristiano señor un amor un amor que que ama a pesar de a pesar de que me ofenda a pesar de que me haya hecho daño a pesar de que me levante falsos a pesar de señor no queremos un amor porque te amo porque me haces bien te amo porque te amo te amo porque eres mi amigo señor queremos ese amor que tú practicaste con nosotros señor ese amor agape en donde tú no viste nuestras imperfecciones no viste nuestros defectos no viste nuestra desobediencia nuestra rebeldía ni nuestros errores tu amor tu amor cubrió señor nuestras vidas y aún sabiendo señor nuestra nuestra actitud y nuestro comportamiento tú decidiste amarnos y morir por nosotros en la cruz señor señor tu palabra dice que si somos tus discípulos nos deben de conocer por el amor que practicamos señor en esto van a conocer que somos verdaderamente tus discípulos y tus seguidores señor pero si nos si nos decimos tus seguidores pero no practicamos ni el amor ni el perdón realmente no te estamos siguiendo señor es una emoción señor solamente lo que hay en nuestra vida gracias señor por la oportunidad de aprender cada día señor a conocer ese amor póngase de pie todos gracias señor levante sus manos y dígale señor gracias por amarme tu primero señor señor gracias por amarme tu primero señor señor permíteme que ahora yo pueda amar señora a todos a todos aquellos que no nos hacen bien señor a todos aquellos que nos ofenden o que levantan falsos señor perdónenos si en algún momento señor no lo hemos hecho pero hoy hoy queremos comenzar a practicar ese amor ágape señor ese amor que cubre toda imperfección ese amor que cubre toda ofensa señor 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 solos no podemos separados de ti menos señor tú nos diste el mejor ejemplo señor tú nos diste el mejor ejemplo y queremos tomarlo y vivirlo señor ayúdanos señor señor gracias por tu amor gracias porque tú nos amaste primero señor gracias porque por medio de tu perdón tú nos rescataste señor y nos diste una vida nueva señor y esa vida nueva señor va mucho más allá de nuestros deseos de nuestra comodidad o de nuestra forma de pensar nuestra nuestra entrega debe ser una entrega total señor con todo señor te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida señor y ahora nosotros queremos hacerlo con nuestro prójimo primeramente señor danos sabiduría y danos entendimiento cada día padre en el nombre de jesús te damos gracias señor amén gracias buenas noches que descanse